A continuación vamos a hablar de varias buenas noticias para el PSG de Leo Messi, de Keylor Navas y de Neymar y una de muy mala sobre Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo finalmente Messi no irá convocado con la selección argentina. El PSG, conocedor de las exigencias del calendario en los próximos meses, movió cielo, mar y aire para evitar que Leo Messi y Neymar fueran llamados por sus respectivas elecciones de cara a los próximos compromisos internacionales. Finalmente, las pretensiones del club francés se han cumplido, al menos en lo que respecta a Messi. La albiceleste comunicó este miércoles su convocatoria definitiva y en ella no apareció el astro argentino. El conjunto parisino habló expresamente con Lionel Scaloni para convencerlo de lo innecesario que sería llamar al 10 de Argentina para unos compromisos sin demasiado en juego ya que la selección ya está clasificada para el Mundial de Qatar 2022. Por lo tanto, la albiceleste afrontará sus próximos tres encuentros sin Leo Messi. El combinado argentino deberá visitar a Chile y posteriormente recibirá a Colombia. Los dos rivales tienen mucho más en juego puesto que aún no han conseguido su billete hacia la Copa del Mundo. Por tanto, buenas noticias para el PSG. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a hablar de esta otra noticia y de lo que pasó con una camiseta firmada por el propio argentino que ha dado que hablar mucho en redes sociales. Lionel Messi le regaló su camiseta, incluso esta tenía su firma e incluso una dedicatoria especial. Pero el jugador mexicano, naturalizado, prefirió vender la camiseta en lugar de conservarla en su museo particular. De acuerdo al informe de El Heraldo, el futbolista André-Pierre Niñac prefirió vender este jersey y todo por una notable causa. Otros jugadores que tienen la camiseta de Messi como Moisés Muñoz o Miguel Ayun tienen la camiseta del astro argentino. De acuerdo a la fuente, Nignac vendió la camiseta en una subasta. Todo para que este dinero sea canalizado a una fundación que atiende a personas y niños afectados por una enfermedad. Así fue como Yignac se decidió vender el jersey. Y es que aquí podéis ver precisamente la camiseta firmada que se subastó para una noble causa. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y es que sufre una lesión en los abductores. El fútbol no para y ahora mismo hay en marcha varias competiciones. La más importante y la que más ilusión genera en el Parque de los Príncipes es la Champions League. Aún queda un mes para ese partido, pero para entonces Pochettino espera tener a sus mejores hombres a 100%. Este miércoles, sin embargo, el PSG informó de una lesión de Mbappé, pieza fundamental del equipo. Mbappé está siendo tratado por dolor en un abductor. Será sometido a una revisión el viernes para determinar la evolución. Así lo indicó el PSG en un parte médico. Autor de 10 goles y 8 asistencias, el campeón del mundo es una pieza importante del esquema de Mauricio Pochettino que el próximo 15 de febrero recibe al Real Madrid. Su peso en el equipo ha equilibrado a otras estrellas como Messi y Neymar. En el caso del argentino se acaba de reincorporar a los entrenamientos tras superar el COVID y Neymar también está lesionado. Vamos a profundizar en la lesión de Neymar y es que va por muy buen camino su reaparición en el equipo. Neymar lleva sin poder jugar desde el 28 de noviembre. Ese día se lesionó contra el San Etienne y desde entonces se recupera de su maltrecho tobillo. Hay buenas noticias en el Parque de los Príncipes. No solo cumple con los plazos de recuperación, sino que según el equipo los está reduciendo. La idea era que Neymar llegara a tiempo al primer partido de octavos contra el Madrid que tendrá lugar el 15 de febrero en territorio galo. El rotativo francés cree que llegará sobrado a ese encuentro. El equipo se lanza a la piscina y se atreve a afirmar que Neymar podría reaparecer antes de ese partido contra el Madrid. El brasileño llegaría de hecho al choque de octavos de final de la Copa de Francia contra el Niza que tendrá lugar el 31 de enero. En Francia ven a Neymar capaz de jugar antes de que acabe el mes de enero. El hecho de que haya dejado ya las muletas, que trote y que se le vea trabajando con cierta normalidad deja muy buenas sensaciones al PSG que espera recuperarle antes de lo previsto. Y vamos ahora con Keylor Navas. Y es que el costarricense también se recupera y vuelve a entrenar tras su positivo. El PSG ha sufrido notables bajas en los últimos días que le supone dificultades a la hora de afrontar sus partidos por la Likuno. Las de Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar son las más marcadas, aunque también están las de Jorginho Wijnaldum, Juan Bernat, Alexander Letelier y Keylor Navas. El guardameta costarricense aparece en ese listado debido a que dio positivo en COVID en un test al que se sometió antes del último juego ante el strike de Verstois. Por ese motivo tuvo que aislarse del resto de sus compañeros siguiendo los protocolos de las autoridades francesas y la Likuno. Este miércoles desde la entidad parisina compartieron un nuevo parte médico en el cual advierten que el centroamericano finalmente ha dado negativo en un nuevo PCR, razón por la cual será reincorporado a los entrenamientos, aunque de forma diferenciada para que su retorno sea de manera progresiva. Y ya para acabar vamos a hablar de otra de las estrellas del equipo de Wijnaldum que quiere salir ya del equipo parisino. Wijnaldum no está viviendo sus mejores días como profesional. El centrocampista neerlandés no está contando con todos los minutos que desearía bajo las órdenes de Pochettino. Además, el rendimiento del ex de Liverpool no es el esperado. Suma tres goles y dos asistencias en 25 partidos, de los cuales solamente ha acabado seis. Unas cifras muy pobres para él. Viendo la situación en la que se encuentra, Wijnaldum ya ha decidido que no quiere seguir en el PSG y necesita un cambio de aires, el neerlandés despierta el interés de la Premier League donde brilló bajo las órdenes de un Jurgen Klopp que sacó lo mejor de él. Ahora si quiere regresar a Inglaterra, lo deberá hacer en equipos más débiles como Arsenal Everton o Newcastle. La opción favorita sería la de los Gunners, pues Wijnaldum no se ve luchando por no descender en equipos como Everton y Newcastle. Así que por ahora, su salida se complica. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!